¡Hey! ¡Al otra! ¡Normito! ¡Cómo dice! ¡El pájaro! ¡El ciclo de los llenos para! ¡Te tiene que ser un minuto! ¡La banda lo recluso! ¡No te! ¡Este tema para el Perron, Iván! ¡Tancho! ¡Custo! ¡No lo recluso! ¡Sequistuinta! ¡No te lo recluso! ¡No te lo recluso! ¡Este tema para! ¡Normito no! ¡Normito! ¡Normito no! ¡No te lo recluso! Nuevito no! ¡Normito no! ¡Normito no! ¡Hasta conmigo! ¡Normito! ¡No, enfermigo! ¡Normito! ¡Na Platyera! ¡Los malense! ¡La B Carla Nacional! ¡Gracias! Ahn und ich dir Tomosetti Richard de Piccolón Habéis hecho bien ¡Eta hora! En겁 VERY sistemi ¡Siaz! ¡Pamelo fleaito! Yu Yang Ironấp Conเรside Vorkhine sus hijos la gente de Guadalupe la gente de Guadalupe la organización de Sintia C S.P. la gente de Sacatec la organización de la mafia S.P. 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 S.P.